hola que tal como estan? gusto saludarlos bienvenidos a otro nuevo video tutorial de Tutorials FEDECH en este video tutorial voy a tratar de explicarles acerca de lo que son los programas muchos se preguntaran porque estoy explicando acerca de lo que son los programas pero porque hay alguien que visitó mi canal y estaba preguntando lo que son los programas y bueno yo pienso que los programas son los que nos ayudan a hacer ciertos oficios por decirlo asi si quieres escribir algo o mandar un mensaje a alguien usas un programa si quieres mandar fotos digamos a alguien tienes que mandarlo a través del internet y para conectarte al internet tienes que tener un navegador y que es un navegador? es un programa digamos por ponerle un ejemplo el internet exploder es un programa que te permite navegar en internet es un programa que te permite ver películas en el internet y asi hay programas que sirven para para escribir y hay programas que sirven para hacer diseño gráfico hay programas que sirven para hacer planos de construcción y hay programas que sirven para hacer animaciones digamos caricaturas por decirles de esa forma cuando recien compras tu computadora y no sabes realmente lo que son los programas bueno por decirles algo yo tengo un amigo que compro una computadora y pues le habian dicho que comprara mas programas y como el no sabe empezó a comprar programas de 200 y muchas veces las personas que están vendiendo computadora en las tiendas nunca te dicen o siempre quieren vender a uno les voy a explicar un poquito digamos lo que son los programas aqui tengo muchos programas porque bueno en realidad no se porque por decirte asi este es un programa este es un navegador y te sirven para navegar en el internet voy a usar otro digamos este que tengo aqui el de microsoft security essentials es un antivirus es un antivirus es un antivirus que tengo este como no soy de esas personas que hacen compras en el internet o este hacen transferencias de dinero o cosas asi en el internet este decidí no comprar el antivirus que es de Norton realmente no me interesan digamos en ese sentido cuidar mi computadora porque no uso mi computadora para hacer tantas cosas y bueno este programa de antivirus es el que tengo lo puedes descargar gratis en la pagina oficial de microsoft para no gastar digamos en ir a la tienda y comprar un antivirus de 80 dolares o de 40 dolares siempre es dinero pero si tienes dinero tambien esta bien este es un programa la funcion es digamos alertarte cuando entra algun virus o cosas así en tu computadora para eso nos sirve ese programa otro programa del cual puedo hablar es de messenger digamos es un programa que te sirve para tener o platicar con con tus familiares digamos si vives en estados unidos o estas en españa o en mexico y asi digamos si estas fuera de tu pais prácticamente este programa te permite estar en contacto con tus amigos familiares yo pienso que esto es todo lo que les puedo explicar lo que son los programas ok para que tengan mas conocimiento sobre programas de computadoras o software este les recomiendo que visiten esta pagina web que es de que es de wikipedia aqui es donde escriben la pagina que es wikipedia.org le dan enter y aqui seleccionan el idioma este en este caso hablamos español asi que le damos un un clic aqui donde dice español y aqui donde dice donde dice donde dice búsqueda aqui pones cualquier palabra de la cual tienes duda en este caso serian programas programas de computadoras le damos enter y empieza a salir el concepto de lo que son los programas le damos aqui programa informatico y te empieza a dar un montón de conceptos de lo que es un programa de computadora espero que aprendan algo relacionado a esto si tu ya sabes de computadora y te das con este canal espero no te molestes quizás tienes amigos o alguien que no sabe realmente nada sobre computadoras y seria un honor que me recomiendes y bueno creo que eso es todo por ahora gracias de nuevo y hasta la próxima adios